Bueno, acá son las 3 menos 10 de la mañana, llamaba para decirte un feliz cumpleaños, guacho de mierda Pero un domingo desperté, muy ebrio, porque 20 copas me tomé anoche Creyendo que no tengo problemas de alcohol, que imbécil, si me tomo una no puedo parar Lo siento, pero en realidad es algo familiar, que hacía mi papá Y por su sangre, me lo heredó El mundo nos quiere divertir, y el hombre solo piensa en cómo poder salir de aquí Buscando si hay vida en otro planeta ¿Qué importa? Mejor pensarlo bien, que se puede vivir aquí Lo siento, pero en realidad es algo familiar Que hacía mi papá Y por su sangre Me lo heredó Pues yo Siempre lucharé Para desaparecer Y despertar contigo Lo sé Lo sé Maldita adicción Que me está alejando De ti De mis amigos No, no, no No, no, no ¡Gracias!